A sus órdenes. Buenas noches, tío Ramón. Buenas noches. Que durmáis bien. Hasta otra, Ramón. Adiós, consuelo. Y las otras dos, contentas, deseando hacer nuevas amigas. No pasa nada, cariño. ¿Qué son las fiestas de aquí? A Pamplona hemos de ir con una media, con una media. A Pamplona hemos de ir con una media y un calcetín. Tenéis que aprender la canción. ¿Quién será? Él está de fiesta. No os mueváis de aquí. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Tiene algún recado para él? Dígale que las maniobras en Marruecos ya han comenzado. Esperando sus instrucciones. ¿Quién llama? Señora, dígale a su marido que esta vez se ha librado, pero que la próxima será la definitiva. ¡Mamá! Pero si tú quieres llevártelos a un lugar más seguro, lo entenderé. He hablado con mis parientes de Bayona. Están dispuestos a acoger a los niños. Pueden ir con Zoyla a entrenar hasta Irún. Allí estarán esperándoles mis primos. ¿Y tú? Yo quiero quedarme contigo. No te preocupes. Ya os lo llevaremos nosotros. Tenéis que portaros muy bien. ¿Eh? O sea que no me quieres decir la fecha. Serán muy pocos días, Consuelo. Eso espero. Emilio. Solo quiero saber una cosa para quedarme tranquilo. Dime. Cuando Azaña te encarceló, no te castigó solo a ti. Tuviste que trabajar muy duro haciendo juguetes para mantenernos. Después las cosas cambiaron y el mismo Azaña estuvo en la cárcel. Y tú recuperaste tu posición. Quiero que me digas, Emilio, si crees que todo lo malo que hubo entre vosotros terminó. Que no eres rencoroso ni vengativo. Puedes irte tranquila. Puedes irte a la cárcel.